buenos días como están ustedes dios me les bendiga gracias a todos ustedes por estar aquí una vez más acompañándome en un nuevo vídeo como amanecieron el día de hoy aquí es tempranito son las seis de la mañana si las seis de la mañana este trabajo un ratito ahí en la computadora ya saben de su comidita mi esposo y me fui a bañar me fui a bañar porque ya tenía tres días que no me lavaba esta cabeza y ya ustedes como ya saben cómo se me pone pero yo no aguanto el hambre aquí donde me ven ya me voy a ir a hacer algo de comer una de esas tortillitas mía me voy a comer y este ando lavando ya mi gente tengo trabajo que hacer ahora me dice mi esposo dónde vas a ir ahora porque ayer ya no le seguí grabando él tuvo que ir a otro chequeo así que por eso ya no le seguí grabando gracias a dios quiero decirle a todas las que han estado preguntando por mi esposo mis chicas gracias a dios le hicieron el examen lo mandaron a la como es que le dicen para asegurarse pues que no es cáncer bendito dios no es cáncer la honra y la gloria sea para dios es algo que también lo tenía muy preocupada mi esposo pero si les he dicho él tiene que llevar una dieta también bueno el doctor le dijo mi gente que no tiene que llevar dieta mi esposo porque el problema de él es con su estómago entonces le dijeron que no que no tiene que no tiene que no tiene que llevar una dieta pero como quiera mi esposo se ha informado y todo eso en el nombre de dios bendito dios dios es grande dios es fiel mi gente dios es bien como quiera mi esposo siempre trae esa preocupación el de que tiene que comer saludable y todo eso pero bueno en un en un tiempo cuando mi esposo diga que se los comparta le voy a compartir lo que le dijeron pero está bien les digo lo único si está bien gracias a dios no es nada de cáncer ni nada por el estilo que era lo que él pues pensaba pero no bendito dios que dios es fiel dios es tan misericordioso dios es tan bueno mi gente ayer hablábamos todo eso con mis hermanas de lo maravilloso que es dios del poder de la oración de la fe que uno debe de tener en dios mi gente dios es el único que hace todo dios es todo sin dios no somos nada y esa fe tiene que estar ahí en nosotros porque si no tenemos fe dios no va a obrar pero dios es tan misericordioso que en medio de eso dios siempre obra dios siempre obra si es que ustedes no pierdan la fe y la confianza en dios créanme mi gente a veces dedicamos tanto tiempo a otras cosas y no ponemos a dios primero hasta es que yo siempre se los he dicho para todo lo que hagamos cualquier decisión este hay que poner pedirle dirección a dios para que él obre obre en nuestras vidas siempre pongan a dios que sea el centro en su hogar en su matrimonio en su familia dios tiene que ser el centro para todo y que cada decisión que tomemos se la pongamos a él primero todo lo que queramos hacer mi gente que sea la voluntad la voluntad de dios yo me gozo y le digo señor gracias gracias porque tú eres el único dios es el único mi gente dios es el único saben que estaba viendo yo no sé si ustedes siguen a kenia de kenia de anda creo que su apellido del esposo y esta muchacha yo la seguía desde que yo desde antes de comenzar a hacer blogs ella tiene dos canales pero creo que sólo se dedica al de blogs ya porque la han criticado mucho la han criticado mucho y bueno ese es el riesgo que corre uno también haciendo este tipo de contenido de que te critican la gente habla sin conocerte eso pasa eso pasa pero él la cosa está con esto de que esa muchacha está pasando una situación bien difícil con su esposo yo tenía tiempo si soy honesta tenía tiempos que no la miraba pero esta muchacha yo no sé si ustedes la siguen déjenme saber por favor a ella es bien jovencita su esposo si está mayor tengo entendido que su esposo esto es dentista es dentista cuando yo la seguía ella y ella no ha podido tener hijos pero la cosa está que su esposo le detectaron un cáncer es algo como una cirrosis creo y ella habla de cómo ella se ha acercado a dios ella siempre dice que ha tenido fe pero con esto dice que ella se ha acercado a dios más y que ella sigue esperando esperando ese milagro y qué bonito qué bonito mi gente porque eso es tener fe y confianza en dios y si es la voluntad de dios dios lo va a sanar dios lo va a sanar sino dios va a seguir tratando en la vida de uno así es que esa fe debe de estar ahí siempre y siempre diciendo señor que sea tu voluntad no la nuestra porque nosotros queremos que todo se arregle queremos que todo sea la manera de uno pero no sabemos el trato que dios tiene a la vida de uno yo le contaba a mi ti le decía que yo cuando oro le digo señor por medio de esto tú estás probando más mi fe en mí por medio de mi esposo porque dios usa otras personas también para probar la fe que uno tiene así es que mi fe está en dios y yo siempre le digo señor aumenta la fe en mi vida que esa que esa fe siga creciendo día a día en mí porque chicas yo siempre les he dicho dios tiene un amor tan grande para nosotros que le fallamos a cada momento pero su amor ahí está él sigue queriendo ese corazón limpio que vayas que le alabes que le diga señor aquí estoy aquí estoy aquí está mi vida que está mi corazón haz lo que tengas que hacer en mí pero tenemos que estar dispuestos también siempre tenemos que estar dispuestos yo sé que a veces no puedo ser la persona ideal yo quisiera tener otras palabras para hablar o para expresarme pero así es como soy yo dios es el que me va a usar para llevar más palabras de bendición a sus vidas lo que yo sé mi fe y eso es lo que yo les hablo lo que dios hace en mi vida y que nunca pierdan la fe nunca nunca pierdan la fe nunca se aparten de dios mi gente yo decía ahora señor ya tu venida cada día es más cerca con cada día las situaciones van peores y peores pero esa fe nosotros siempre tiene que estar y nunca hay que perder la fe la esperanza porque dios nos ama dios en su infinita misericordia dios nos ama dios nos ama y nos perdona cuando lo hacemos de corazón hay que tratar de estar en paz y llevar la vida como dicen si te dicen algo y que te dolió deja así como el viento así como viene así que el viento se lo lleve deja no dejes que nadie de eso te quita la felicidad el gozo yo les soy honesta hay veces que si hay cosas que me duelen y digo yo pero por qué por qué pasa esto pasamos situaciones que nosotros mismos los buscamos porque queremos seguir otro camino y no le pedimos dirección a dios así es mi gente lamentablemente es la verdad a veces que no abrimos los ojos porque no le pedimos dirección a dios bueno ya me está acabando este aceite ya me lo quiero terminar ya me lo quiero terminar oigan yo no sé si les conté que encontré una si les conté verdad de que encontré encontré una sábana en hongus que voy a poner aquí en la recámara que es 100% algodón y me gusta porque yo andaba buscando tanto algo que fuera así como esta que tengo y fíjense que esta sí es algodón y yo me acuerdo que se imaginan desde cuando tengo esta colcha es la colcha de todas las colchas que yo he tenido oiganme esta es la que me ha durado más bueno una verde también que se acuerdan que yo la lavaba y la ponía al igual que está blanca porque esa colcha me salió a mí tan buena padre santo ya va este vídeo largo aquí perdónenme a veces que me riego tanto hablar perdónenme mi gente perdónenme este pero hoy voy a tratar de poner más tiempo a fijarme más en lo que en los minutos que van porque esto ya va para 10 oigan adivinen a qué voy adivinen a qué voy miren apenas salgo de la habitación son las 11 de la mañana termine los dos vídeos los dos vídeos termine está haciendo un sol muy muy bonito miren yo siempre volteo a ver para allá a ver si hay paquetes quiero poner las cortinas aquí a ver cómo se ven buenos no ahora verdad pero espero hacerlo esta semana aquí estamos a 11 estamos a 11 creo que 11 adiós miren qué fría está la casa bien pero bien bien fría bueno ni les dije a lo que venía vamos a quitar vamos a quitar esto ya lo vamos a eliminar miren cómo está de sucio porque aquí han estado poniendo los zapatos miren no les miento no les miento está sucio está bien sucio vamos a quitar esto voy a poner la mesa que miren qué bueno que no me la había llevado porque esa yo lo tenía en el storage pero como dije yo si cambio de opinión no me la voy a llevar ahorita y por eso había dejado mi mesa aquí allá tengo ya el vidrio ya no la voy a quitar ahorita ya no la voy a quitar hay me están preguntando por mis flores incluso una de ustedes por instagram también este es un plástico tan duro mi gente está bien duro el plástico pero no hay ahorita disponible de estas flores dicen que están vendidas que no saben cuándo lo van a volver a poner saben que estaba yo tan molesta ay no puedo mover esto ayer porque yo encargué en españa mi home decor encargué una abejita donde se pone la miel para poner a la estación de café porque mi esposo está tomando mucho té entonces le está poniendo miel entonces yo la yo la ordené desde que salió en la último lanzamiento que hicieron de los nuevos productos yo lo ordené y yo siempre dejo mi alarma para verse algo nuevo y comprarlo verdad para que no se venda rápido qué pasa que apenas ayer antier me llegó la caja y sólo me llevo la una pieza cita donde se pone la cuchara y entonces me mandé a decir yo que había pasado que solamente me llegó eso cuando yo hice el dos pedidos de las dos creo que fueron como 30 dólares y me dice o lo sentimos mucho pero el producto este ya está vendido está soldado que ya lo vendieron todo y que no saben cuándo lo van a poner en stack otra vez a traerlo de nuevo de venta y les dije yo que como eso era posible si a mí me hicieron el pago desde ese día imagínense ya son dos semanas que se hizo eso me cobraron y apenas me mandan a decir eso en vez de haberme dicho eso antes yo estaba tan enojada y les dije a ellos que quede sección que quede mal servicio porque ya me han hecho varias pasadas ustedes saben que a mí me encanta la decoración de ella pero ya van varias veces que me hacen lo mismo con cosas así que no me llegan que dicen que han llegado y no me han llegado bien saben que quiero hacer vamos a cambiar la plática porque no me quiero enojar quiero el mueble que antes no tenía donde estaba el espejo un bench bench creo que se le dice ahí ustedes corríganme que yo siempre le digo así pero el que tenía yo de este lado ese lo quiero lo quiero arreglar como hacerle un tapizado y poner unas patas acrílicas porque mi esposo cuando quiero ponerlo allí o comprarme yo uno chiquito no sé vamos a ver este cuando cae como dicen honduras cuando caiga agua de las nubes yo solita me río de mis propias tonteras cuando caiga agua de las nubes dejo otra la aspiradora vamos a darle eso de aspirar allí que la tengo en el cuarto espérense oigan ay yo yo ayer no les enseñé a yasi como le dejaron su pelo la dejaron bien bonita le hicieron buen trabajo es que les digo que después no estuvimos aquí rápido con mi esposo se salió temprano del trabajo y le hablaron del doctor para darle los resultados verdad del examen se ve amarillo por la luz yo creo ya se ve mamá mini mini enseña esos traje voz mini enseña cómo te dejaron ni guapa hombre espérense mírenla espérate mamá espérate mírenla parece ahora sí que parece machito y eso mamá quien te cortó eso pelo agua quien te cortó eso pelo hombre quien te cortó eso pelo miren le pusieron una pañueleta yo tengo una rosada quien te cortó eso pelo ay qué linda que te dejaron hombre hay quien te dejó tan linda está pero bien calientita mire me dice ya quieres que te la deje como tipocito le digo si así me gusta que lo dejen siempre porque así le dicen a uno depende de qué tan corto pero la se lo dejaron bonito me gusta que la cola no se la dejaron tan 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 pelona pero le dejaron bien sus ojitos se lo cortaron bien fíjense mis chicas que ya si este ya tiene sus dientes bien bien amarillos es que me hacía hasta viejita bien viejita que está ella y qué más les iba a decir a ella tiene como unas bolitas también de carne que le han salido una acá abajo pero mi esposo tiene miedo que la llevemos porque ya dice que ya luego sólo saben decir que cáncer para todo y esta se pone loca qué pasó qué quieres qué pasó ay Dios mío esa mamá bella qué pasó mamá qué pasó la chica ese pelo bello mira enseñarle a la chica qué bella te dejaron hombre qué bella te dejaron parece un machito es que parece uno macho huele tan rico mis chicas huele mire ya quiere que la saque huele tan rico la yacy miren espérate hombre está bien loca la dejaron bien bonita que le cortaron ay qué bárbara qué bárbara soy yacy miren oigan miren yo no les había enseñado mis calcetines dónde están miren miren mis calcetines espérense ahí qué les parece es que es que miren mi gente a mí cuando yo ando así en mis días ya saben la señora los meses a mí de por sí yo siempre traigo mis pies fríos pero mis pies se me ponen mejor y peor quiero decir y por ahí me comienza el el frío mirenla entonces yo tengo que ponerme unos calcetines así gruesos mamá vamos va a ser pipí que miren qué bonito están días ay mi gente mi yarda a mí me da decepción de ver yo sé que suena mal pero copi ay qué fresco está ya van a reventar las rosas ya oigan ayer puse a los muchachos a que me limpiaran miren vamos le puedo enseñar miren a ella como hace pipí miren está bien feo aquí de monte ya ayer puse a los muchachos a que se pusieran a limpiar toda la orilla miren bueno ahí todavía les falta cine pero cine la tengo limpiando toda la orilla chicas yo les digo a mi esposo tienen que ayudar aquí en la casa le digo yo este y los puse en la tarde a limpiar la orilla bueno yo no he ido todavía por el otro lado miren el vecino anda que va a plantar ahí ya mamá vente vamos come on come on come on go oigan ahorita que veo ay me dio frío ahorita que veo el jarrón el ginger que tengo ahí en el piso porque yo lo quiero usar ahora en la decoración de verano allá está eh hubieron dos personas y una misma le comentó a ella en el canal de decoración de que algo que no me gusta de ti es que no dices los precios porque no digo los precios y se los digo aquí porque aquí estamos más como dicen en confianza perdonen que se miraba feo eh porque yo no dije los precios chicas en algunos yo sé que en algunas cosas yo doy los precios pero yo les ya se los he dicho creo antes hay más personas también yo fui una de ellas que vendí en Pachmar yo soy una de ellas y gracias a todas las que me apoyaron por medio de eso porque también fue un dinerito extra que uno trabajaba envolviendo todo eso ya se los había dicho eh que uno compra para revender porque también sé que en otros lados no los encuentran pero que pasa no soy la única que vende no soy la única que vende en Pachmar bueno que vendía ya no vendo verdad pero hay mucha gente que quieren saber los precios yo sé que está mal a cierto punto le entiendo en no decir los precios pero conozco a muchas chicas aquí de este medio también mi gente que venden decoración y que sacan su dinerito de ahí aunque sea sus 10 dólares porque Pachmar te quita muchísimo muchísimo dinero entonces por eso es que yo no dije el precio de ese jarrón porque hay muchas muchachas que yo conozco que venden que también van lejos para comprar sus decoraciones y de ahí ganan su dinerito mi gente así que por eso yo no quise dar el precio de cuánto me costó el jarrón espero y ese punto no entiendan como sé que también a cierto punto debí haberlo haberlo dicho pero también no quiero hacer sentir mal a otra persona en yo estar diciendo también los precios si les voy a decir salió económico bien económico el jarrón está menos de 100 dólares así es que está súper bien súper 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 bien tú qué quieres pero nomás les quería decir eso vamos a aspirarle aquí no sea tan sucio mire aquí nadie ha tocado si mi esposa estuvo aquí en la sala pero yo acomode los cojines temprano para eso está yo así les digo a veces ni usamos esta sala ni la usamos la usamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.